¡Hola! Me llamo Smitty y nuestro invitado de hoy será el artista surrealista internacional Roberto Mata. ¡Hola! ¡Mucho gusto! Por favor, cuéntanos de usted mismo. ¿De dónde es y cuándo vivió? Yo nací en Santiago, Chile en 1912 y viví en Chile para toda mi niñez. Mis padres eran muy estrictos porque mi familia es católica. Mi madre era de España y mi padre era de Chile. Aunque mi madre no estudió mucho en la escuela, ella era muy educada en los artes. Ella me enseñó sobre las artes y a través de ella, yo comencé a valorar diferentes tipos de los artes. En 1929, yo empecé mi educación a la universidad en Santiago, Chile y yo obtuve mi título en arquitectura y diseño de interiores. Después de terminar la escuela, yo decidí vivir y trabajar en Paris con Le Corbusier, un arquitecto influente en Francia. Yo aprendí mucho de Le Corbusier, pero mi tiempo alrededor del arte y la cultura en Francia me mostró que yo tengo una pasión por el arte. El tiempo que yo viví en Paris me ayudó a hacer la decisión para abandonar la arquitectura en el año 1936. ¡Qué bueno! ¿Qué artistas o movimientos artísticos han influenciado a usted? Los artistas que han influenciado mi trabajo y mi entendimiento de arte eran Pablo Picasso y Salvador Dali. Actualmente, Dali me animó a mostrar algunos de mis dibujos a Andre Breton. Mi relación con Dali y Breton tuvo una influencia fuerte en la forma que pensé sobre el arte. Estos artistas me conectaron al movimiento de surrealismo. Yo decidí unirme en el movimiento surrealismo oficialmente en 1937. Según muchas personas, he contribuido muchas de mis ideas al movimiento y mucho de mi trabajo representa mi conciencia social fuerte. ¡Wow! ¿Y cómo influye la biografía de usted en su obra? Mientras nací en una familia rica, era durante un tiempo de dificultades económicas. Aunque yo no tenía que lidiar con los problemas sociales en Chile, yo era consciente de ellos. Mi comprensión y interés en el mundo social llevó mi interés en la piscina humana. Leí mucha literatura de Sigmund Freud sobre el inconsciente. Mis raíces surrealistas y la influencia freudiana formaron mi obra. Además, ya que era una arquitectura, me gustan máquinas y estilos artísticos técnicos como el cubismo. Yo combino esto con mi interés en el erotismo, que también se puede ver en mi trabajo. Muy interesante. ¿Y cómo se caracteriza su obra? ¡Buena pregunta! Se caracteriza mi obra como una que explora las complejidades de los humanos. Mi obra es muy influenciada por el surrealismo y el expresionismo abstracto. El surrealismo fue un movimiento artístico de los 1900s que expresó el subconsciente y incluyó fantásticas imágenes. El expresionismo abstracto es un movimiento de arte post Segunda Guerra Mundial que se desarrolló en Nueva York. Mi trabajo es también un conglomerado de mis experiencias personales, como mi viaje a México en 1941, que me ayudó a explorar las emociones y las ideas dramáticas en una persona. ¡Qué bueno! Muchas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos la próxima semana. ¡Adiós! ¡Adiós!